Mejor que hay que pedir el de que si What the fuck Llegó el hombre de esta casa ¿Quién tu crees que eres para venir? El hombre de esta casa, el hombre de este bloque El hombre de este mundo Tu pagas renta aquí en esta casa No hay que pagar renta hay que ser un hombre Y eso soy yo Bastante Tú no me ves Y eso que te hicieron Andy Los caramales te tiraron Varios polvos Hey yo como que polvo Eso no es polvo mami eso Me metí en el río de juventud Y me pusieron eso Andy pero te dañaron el casco Andy ¿Que fue? Te lo dañaron Mira te pintaron además la mitad El cráneo No eso no importa Yo nada más tengo que ver porque eso es lo que yo veo ahí adelante Si tú estás atrás de mí y ves algo raro Ya tú estás atrás no me importa Yo estoy adelante adelante Porque es que tú haces lo que se te dé la gana Y a mí no me deja hacer una lipo ni nada Nada Y tú ¿Estás comparando liposuction a un poco de hair tint? ¿No? Mami Espérate 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 Ja No, hey Jane 陳 Mami, mira lo que hiciste, hermano. Mira lo que hiciste, hermano.